Hola, ¿qué tal? Soy Pancho y vamos a terminar esta semana, así que vamos con Eden. Muy bien, empezamos con... ¿te ha movido la semilla para cualquier cosa? Empezamos con el pequeño chat, es muy bueno, cada vez que completes un cierto número de habitaciones, te va a dar un beso. Muy bien, y ese beso se convierte en un medio corazón rojo y estas arañas me están encerrando, por favor, cálmense. Había dicho que se calmaran las arañas, ¿no? El juego se empezó a trabar. Pero bueno, sí, me llevo la pata del ave de Bam. La cinta me puede ayudar, hace que mis familiares se queden estáticos. Pero eso funciona si consigo a Blue Baby o... No, no Blue Baby, ese es un jefe. Este, a Dry Baby. O Multidimensional Baby. Con esos ayuda mucho. Y creo que vale más la pena, porque la pata del ave de Bam simplemente me va a ayudar a que de vez en cuando aparezca un ave que parece dibujada porque está transparente y hablando de Rey de Román. El ave que se asoma, muy bien. Sí, también puede ser buena. Es un familiar que te ayuda mucho. Sobre todo hacer daño extra. Empezamos también con Jughardt. Que, eh... Al usarlo te va a dar un corazón podrido y no me gusta. Gracias, pequeño chat. Ahí se escuchó que me dio el besón. Y el libro de los secretos es mucho mejor. Ahora, lo puedo usar aquí. Me puede dar tanto el mapa azul, el compás, el mapa del tesoro. Y como ya tengo todo descubierto, creo que me daría el mapa azul para buscar el cuarto secreto y super secreto. Puede estar de aquel lado. Y aquí también. El cuarto super secreto debería de estar de aquel lado. Pero quiero ver el secreto normal. Puede que consiga más bombas ahí adentro. Y no. Una llave y una moneda. Lo tomo. Hmm. Hay buena cantidad de corazones rojos. Eh... Pero no me va a permitir jugar totalmente el cuarto de sacrificio. Así que mejor me voy a esperar. Y esta carga no la quiero usar. Prefiero usarla en el siguiente nivel. Muy bien. Y sobre todo, si llegamos a conseguir la batería de Carrón. Obviamente vamos a usar el libro de los secretos dos veces. Lo cual me daría dos efectos de mapa. Eso puede parecer bueno, ¿verdad? Pero lo mejor es que si llegamos a usar el libro de los secretos. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Sí, creo que cuatro veces. Hmm. Estoy pensando si vale la pena el cuarto de sacrificio. Lo voy a hacer. Sí, si lo llegamos a usar, creo, cuatro o cinco veces. Estoy seguro que son cuatro. Este... Me va a activar también el efecto de I can see forever. O sea, me va a abrir el cuarto secreto y super secreto automáticamente. Y eso es muy bueno. Pero veamos primero. Vamos a jugar este cuartón. Y ver si puedo conseguir tan siquiera poquito más dinero. Ok. Salvation. Me agrada. Bien. Con esto totalmente valió la pena jugar el cuarto... De sacrificio. Pero antes de irme, ya lo había dicho, el... Corazones podridos no me agradan. Básicamente cuentan con medio corazón nomás. Aunque ahorita me van a ayudar mucho para protegerme para el trato del siguiente nivel. Ese corazón de alma es perfecto. Siguen las bombas troll. Muy bien. Solo no hay que morir aquí. Muy bien. Y... Ya no puedo tocarlo. Ocuparía tocarlo dos veces. Obviamente... Eso va a ser imposible. Y esto no me permite sobrevivir. Igual, si me llega a tocar un campeón, me va a bajar un corazón entero. Lo cual significa que voy a perder el corazón podrido. Y aparte... El medio corazón rojo. El colgado. El col... No. El colgado me convierte... Sí. Me convierte en grid. Podría haber conseguido más dinero. No lo aproveché. Pero... Ya ni modo. Puedo usar el corazón de alma para... Pelear contra Uriel. Pero sinceramente, no vale la pena. Y me voy a llevar la cinta adhesiva. Creo que le podemos sacar provecho aquí. Puede haber un corazón de alma. Y obviamente no hay nada. Maldición del ciego en el trato del chamuco. No es algo bueno. Pero tenemos revelaciones. Así que hay que aprovecharlo. Nomás... No hay que... No hay que confiar mucho en revelaciones. Porque hay enemigos que pueden sobrevivir tus ataques muy fácilmente. Y eso significa que simplemente te van a hacer daño. Y no del bueno, ¿verdad? No hay nada. Muy bien. Igual. Maldición del ciego. El cuarto del ítem. Sí es bueno tomarlo. No hay ningún ítem que sea malo del cuarto del ítem. El trato con el chamuco. No estoy seguro. Y una bomba troll. Muy bien. Sí. Yo pienso que lo único peligroso de la maldición del ciego es si te llega a tocar... ¿Cómo se llama? Un ítem del cuarto secreto. Aunque... Ahorita también hay como comentar con el compañero. A pesar de que me salga maldición del ciego. Termino tomándolo. Porque... Te puedes arriesgar. Y puedes ganar en este juego. Lo cual es bueno. Y puedo usar el libro otra vez. Hay un mini jefe acá. Eso es bueno. Y se me olvidó. Debería de haber usado la carta del colgado para poder conseguir dinero. Y... Se me hace raro que el pequeño chat esté muy alejado de mí. Así que hago esto para que esté... Aquí cerca de mí. Protegiéndome. Obviamente él no va... No va a ayudarme a bloquear disparos. Pero... Me puede ayudar... En apoyo emocional. Pero bueno. Muy bien. Cuarto secreto. Y hablando de... Items ciegos. En el cuarto secreto. Puede ser muy bueno. O puede ser muy malo. Fue normal. Muy bien. Otra vez. Esa bolsa no me gusta que esté alejada. Así que hacemos esto. Para que estén todos encima de todos. Muy bien. Una bomba dorada. Ojalá hubiera venido aquí antes. Y así no hubiera gastado bombas. También debo de regresar. Para ver el cuarto maldito. ¿Verdad? Va a valer la pena. Y la luna. No le puedo sacar provecho. El cuarto super secreto debería de estar aquí. Muy bien. Aquí antes que nada. Siempre hay que destruir los juegos rojos. Porque nunca sabes cuánto te van a disparar. A veces pueden tardar todo el tiempo que duras en la habitación. Y no hacen nada. Y otras veces. Eh. Nomás te ven y te disparan automáticamente. Pero bueno. Este es un ítem de cofre. Así que no hay problema en tomarlo. Y no le quería dar una moneda. Una bomba a ese morrillo. Pero no hay problema. Y cuarto secreto. Antes de que se me olvide. Dinero. Gracias. Muy bien. Nada que valga la pena. Aquí puedo meterme entre los picos. Mejor pongo una bomba. Y no me arriesgo a perder este corazón de alma. Y voy a usar el colgado contra el jefe. Eh. No. Mejor no. Quería llevarme la carta de la luna. Y cómo te moviste más rápido de lo que se supone que te mueves. Y tenías que moverte otra vez. Muy bien. Y son tratos de un solo corazón. Así que no creo que valga la pena. Pero voy a hacer algo. Si o si tengo que perder este corazón podrido. Para mejor reemplazarlo por un corazón rojo. Bien. Vamos bien. Ahora lo único que me queda. Es. Ir por esta llave. Pensé que se iba a alcanzar a destruir ahí. Muy bien. Y esta moneda. Puedo entrar ahorita a la tienda. Pero si no sé qué voy a comprar. Eh. No creo que valga la pena. También podría destruir todas las rocas. Buscando una trampilla. Eh. Tardaría demasiado. Y esperaba que aquí hubiera un corazón de alma. Luz. Borrador. Me agrada. Pero prefiero el mapa. Luz nocturna. Es igual que con el item sensor. No me gusta. Si. Te puede ayudar mucho para detener a los enemigos. Pero. También hace más lentas las lágrimas. De los enemigos. Y cuando las lágrimas se vuelven lentas. Tardan mucho en desaparecer. Y las hace molestas. Muy bien. Al parecer. Tengo que derrotar a los enemigos con mis lágrimas. Para que me den dinero. Si son con salvation. No me da nada. Muy bien. Una de cinco. Ya con eso valió la pena. Si. No importa que ya nos hayan disparado las lágrimas. Igual. La luz nocturna. Las va a detener. Y me dio el mapa azul. Muy bueno. Aunque eso si. Ando viendo. Como que me falta poquito daño. Bueno. 4.55. No es malo. Y tres de lágrimas. Tampoco. Ni siquiera me había fijado bien. En mis estadísticas. Por favor. Abre. 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 Gracias. Si. Y esta alma de Lázaro. Me la voy a quedar. Quiero fan. Perfecto. Para proteger el trato de este nivel. Si. Por lo que no decidí traerme el borrador. Es porque. Obviamente el borrador es muy. Muy. El único inconveniente que yo le veo. Es cuando pierdes. El borrador. Y no le atinas a ningún enemigo. Pierdes totalmente la carga. Y eso. Je. No es bueno. Te hace sentir mal. Pero. Bueno. Trinket Smelter. No. No me quiero comer. Esta barateja. Porque después. Donde se acomoden los. Familiares. Al momento de agarrarlos. Ahí se van a quedar. Otra del colgado. Significa que podemos conseguir. Más dinero. Más dinero. Bien. Ahorita regresamos. Primero. Hay que tratar. De conseguir dinero. Hay que aprovechar esta carta. Y no hay que acercarse mucho. A los enemigos. Para poderlos destruir. Con las lágrimas. Y. Ese. Sí. Me dio. Y ese. También me dio. ¿Y tú? Muy bien. Sí. No creo que vaya a aprovecharla mucho. Así que. Mejor vamos a regresar. Al cuarto del item. Y Stealthic Cross. Me agrada. Muy bien. Ahora. Solamente voy a regresar. Por la carta de. No. La runa. Sí. Puedo volver a usar. El libro. No creo que valga la pena. A pesar de que me puede demostrar. ¿Cómo se llama? El efecto de. I Can See Forever. Me puede demostrar. Digo. Abrir. Las puertas del cuarto secreto. Ya sé dónde están. Tengo bastantes bombas. Y no creo que valga la pena. Desperdiciar esas cargas. Cuidado con estas bombas. Muy bien. Y aquí. Está el cuarto super secreto. Bien. Morrillo con carga. Un morrillo cargado. Le voy a dar dinero. Me puede dar un item. De batería. Es. Raro. Muy pocas veces he visto que me dé algo. Y eso que uno de los logros. Para conseguir el 100% en este juego. Es que te dé un item. ¿O qué? Creo que te lo tiene que dar varias veces. No me acuerdo. Y sí. Es uno de los últimos logros. Que tardé en conseguir. Pero vamos a sobrecargar el item. Para poderlo usar dos veces en el siguiente nivel. Y eso me va a ayudar mucho. Igual. Bebé cargado. Me agrada. Lamentablemente. Como tenemos el item sobrecargado. Eso no significa que. Digamos. Al vencer el jefe. O al completar una habitación más. Se va a seguir sobrecargando. Sería bueno que eso pasara. Pero no pasa. Pero igual. Hacemos esto. Y hay un planetario. Ahorita. Tenemos maldición del desconocido. Solamente hay que recordar. Que tenemos tres corazones rojos. Y. Uno de alma. No. Dos de alma. Solamente hay que recordar eso. Por si nos llega a tocar un trato con el chamuco. Y saber si vale la pena tomarlo. Pero por el momento. La verdad quisiera conseguir a Dry Baby. Pluto. Me hace muy chiquitón. Sí. Casi ni se ve a Isaac. Pero bueno. Lo bueno que también hace. No tengo llaves. Que. La hitbox de Isaac. Digamos que tiene como un pequeño círculo rojo. En los pies. Y si una lágrima toca ese círculo rojo. Voy a recibir daño. Ahora al momento de tomar Pluto. Ese círculo lo va a hacer también muy chiquito. Y también puede. Puede hacer. Que las lágrimas pasen encima de ti. Lo cual. Es bueno. Pero obviamente esa lágrima no pasó encima de mí. Y creo que ya nomás tengo medio corazón de alma. Pero veamos este mini jefe. Orgullo. No me va a dar nada bueno. Bueno. El libro del anarquista me agrada. Pero. Prefiero el libro de los secretos. Es mejor saber. Saber hacia dónde ir. Ahora solamente voy a seguir. Para conseguir esta carga. Muy bien. Y si. Ya veo el cuarto secreto. Y súper secreto. Y digo. Si ahorita lo vuelvo a usar. Esos cuartos se van a abrir. De forma gratuita. Se puede decir. Pero quisiera conseguir una llave. Dos llaves de hecho. Tres llaves de hecho. Si. Y una para el cofre dorado. Una para el cuarto del item. Y la tienda. Aquí me voy a arriesgar. También hay una piedra marcada ahí arriba. Me voy a arriesgar. A ir a la tienda primero. No. No es arriesgarse. Se me olvidó. Iba a decir. Si voy a la tienda. Puede que sea grid. Y no me dé más llaves. Que no pueda comprar. Pero como ya apareció un mini jefe. En este nivel. Significa que ya no puede aparecer grid. En la tienda. Así que. Va a ser seguro entrar aquí. Si. ¿Por qué no? Tal vez falta mucho. Para acabar esta partida. Y. O sea. Podemos. No tengo dinero. Podemos conseguir una buena cantidad de items. Y con caos. Va a ser muy bueno. Muy bien. Un saco de siete centavos. Que me rega. Regreso. Tres centavos. Eso no es bueno. Muy bien. Ahora. Hacemos esto. Y como me quiero ahorrar una bomba. Vamos a empujar este cofre. Aunque si estoy viendo. Que al ser Isaac. Muy chiquito. Se batalla un poco más. En empujar. En empujar este cofre. Pero. Pasito a pasito. Llegaremos. Muy bien. Me regreso la bomba. Y la llave. Bomba dorada. Perfecta. La puedo usar. Contra el jefe. Si ocupo ayuda. Y sobre todo. Puedo usarla aquí. Para ver esa piedra marcada. Ahora. De tratos. ¿Qué quiero? Tratos con los ángeles. Si me va a dar. Cualquier tipo de item. Gracias a caos. Prefiero conseguir. Un trato de los ángeles. Para no dar. HP a cambio. Pero bueno. Otra cosa que debo de hacer. Es que. En una habitación. Había champiñones. En esta. Explotar todos. Puedo conseguir. Magic mushroom. Y a pesar de que tengo caos. Ese item. Si te lo va a seguir dando. Al explotar champiñones. Pero bueno. Cuidado. Este se mueve. Demasiado rápido. Me acabo de fijar. Que la velocidad que tenemos. Es muy mala. Así que. Con cuidado. Corazones rojos. Sería bueno. Usarlos en el cuarto de sacrificio. Lamentablemente. No me voy a sentir. No me voy a sentir. Seguro. No sabiendo. Cuantos corazones rojos. Voy a ir teniendo. Pístola. Muy fácil de derrotar. Con salvation. Y no se como. No me hice daño. Ja, 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 ja. Muy bien. Latchkey. Un corazón de alma. Dos llaves. Y suerte. Muy bien. Tenía cuatro corazones. ¿De dónde? Ah, el corazón eterno. Sí, había agarrado un corazón eterno. En el nivel anterior. Por eso me quedé pensando. Si nomás tenía tres. ¿De dónde salió el cuarto? Pero bueno. El cuarto secreto regular está acá arriba. Y el cuarto super secreto está muy alejado. Así que. Creo que este nivel. Me da a entender. Que el jefe debe de estar hacia el norte del nivel. Sí, va a ser uno de esos cuartos super secretos. Que están del lado contrario. Olviden lo que dije. Iba a decir. Ese va a ser un cuarto super secreto. Que está al lado contrario. Del jefe. Todavía lo puede estar. Y voy a hacer esto. Y también salir por acá. Muy bien. Sí, porque aunque. Al pelear con Grit. Abra las puertas. Si no te sales. Por las puertas del cuarto secreto. No se abren del otro lado. Es algo molesto. Pero no cuesta nada de tiempo. Salir por esas puertas. ¿Verdad? Y veamos si el jefe está aquí. Eso sí. Estoy viendo que Nightlight. Con Salvation. Es un buen combo. Acerque a los enemigos. Y me equivoqué. El jefe sí está al lado del cuarto super secreto. Estoy viendo. Que hacer que los enemigos se muevan lento. Es bueno. Me permite atacarlos bien con Salvation. Menos ese que lo dejé de apuntar con la luz. Y me hizo daño. Y a ustedes los voy a convertir en corazones. Muy bien. Sobre todo porque hay algo raro que a veces noto en este juego. El cual es que una vez que un enemigo se empieza a mover lento. Empieza a atacar de una forma desesperada. Y te permite estar lejos. Sin tener que acercarte y que te golpeen. ¿Verdad? HP. Perfecto. Y esta piedra marcada no la había visto. Muy bien. Ahora sí. Vayamos con el jefe. Puedo entrar al cuarto maldito. Conseguiría dinero. Pero perdería el corazón de alma. Así que no creo que valga la pena. Mínimo hasta poder encontrar otro corazón de alma. Y ese es un saco negro. Con un corazón negro. Perfecto. Ahora me ocupo alinear bien para destruir estos dos juegos con una sola bomba. Así que simplemente salir. Y entrar. Y quedas alineado. Y no tuvo corazón de alma. No hay problema. Muy bien. Un centavo de la suerte. Bueno. No tengo ahorita nada que sirva con suerte. Pero. Espelunkershat. Me agradaría. También pueden notar. Que gracias a que estoy recibiendo daño. Salvation. Se empieza a hacer más grande. Lo cual va a hacer. Que sea más fácil derrotar a los enemigos. Acercándome así. Muy bien. Esta bomba me regresa una bomba. Y la muchacha de Babilonia. No creo que le pueda sacar provecho por el momento. Pero me la llevo para cualquier cosa. Voy a donar igual. Diez centavos. Para aumentar la probabilidad de conseguir un trato con los ángeles. Aquí se pueden fijar. Estamos en 45. 55. Si dono 10. Aumenta los ángeles. Y baja la del chamuco. Pero de todos modos. Ahorita voy a... Voy a explotar la máquina de donaciones. ¿Por qué? Porque... Quiero conseguir Espelunkershat. Aunque... Sí, Freezer Baby. No sé si valga la pena. Pensándolo bien. Igual ya tengo un mapa con el libro de los secretos. Ocuparía conseguir algo que me dé más mapa. Sí, también... Ven, mosca hermosa. BBF. Ahí sí. Voy a destruir a estos dos. Debería de pelear con uno a la vez. Pero tengo confianza en Salvation. Muy bien. Ya se derrotó uno. Y conseguimos las dos piezas de las llaves. Así tenemos mejor oportunidad de conseguir. Tratos con los ángeles. Sí, me trabé. Y sí. Vamos a Gehenna. Y esta maldición iba a decir. Esta canción... Siempre me ha gustado de este nivel. Muy bien. ¿Por qué venimos a Gehenna? Es un nivel más difícil. No le podemos sacar mucho provecho. Podría si me apresuro para llegar a Boss Rush. Cuidado con ese. Muy bien. Sí, más que nada si te vas al camino alterno. Ahí tenías que darme amnesia. Si te vas al camino alterno. Tienes 25 minutos para alcanzar a Boss Rush. Y lamentablemente no preste atención. De cómo estaba este mapa. Dos corazones son perfectos. Pero no creo que lo vaya a conseguir. Ocupo acabar estos dos niveles en... Básicamente dos minutos. Eso es. Imposible y menos si Salvation es nuestra única forma de hacer daño. Muy bien. Huesitos. Ven para acá. Gracias. Bien. Puedo entrar a ese cofre. Prefiero ponerle una bomba. Y empujarla así. Muy bien. Fuerza. Tengo muchos corazones. No creo que la vaya a ocupar para el trato. Muy bien. Y también... Charge, baby. Se me hace raro que te quedes muy alejado de nosotros. Así que pégate aquí. Muy bien, bien. Creo que por acá continuaba el nivel, ¿no? Sí. Y BBF casi me golpea. Sí, esa mosca es una que de repente no me gusta agarrar. Si pasa un enemigo cerca de ti, explota y te puede hacer mucho daño. Pero debo de admitir, también te ayuda mucho. Va de retro. No voy a cambiar el libro, así que ahí tengo ciego. Llave roja. Sí, otro bebé. ¿Por qué no? La llave roja me permitiría... Encontrar el cuarto ultra secreto. Lo malo que al no tener el mapa, no tengo idea de cómo esté este mapa. Y es más fácil si lo estás viendo. Manzana de Sodoma. Puedo hacer esto nomás. Y sí. Si lo agarro, todos se quedan así de forma rara. Y es lo que no me gusta. Así que salimos. Dejamos las cosas. Nos movemos de habitación. Y regresamos. Y todos se quedan juntitos. Muy bien. Sí, encontrar el cuarto ultra secreto es bueno si puedes ver el mapa. Digo, es fácil. Y por acá... No había venido, pero creo que el cuarto super secreto debería de estar aquí. No. Muy bien. También esos cráneos tienen una posibilidad de darte Dry Baby. Créanme, si consigo Dry Baby... No, ya había venido por acá. Tengo que venir a la derecha. Y lo pego así como todos estos amiguitos que tenemos. Técnicamente me harían invencible. Ninguna lágrima me podría golpear. Solamente podría sufrir daño si un enemigo se me acerca. Muy bien. Corazón Púrpula. De repente me agrada. Ahorita no creo que lo ocupe. Sí, el corazón... Muy bien. El corazón Púrpula lo único que hace... No. Es que va a ser que aparezcan más... No tengo llaves. Más campeones. Eso no puede ser muy bueno, pero los campeones... Se pueden dar muchos consumibles. Es lo que me gusta. Y no sé por qué dejé la cinta adhesiva aquí. Mejor dejarla acá afuera. Muy bien. Sí, pero digo... Le tengo P a la cinta adhesiva. Esperando encontrar a Dry Baby. Incluso íncubo. Me permitiría disparar. Tener doble disparo, básicamente. Y todos saldrían disparados. Ahí bien. Todos saldrían disparados del cuerpo de Isaac. Así que sería muy fácil golpearlos. Y esto no es íncubo. Bien. Podemos ver el mapa. Y el cuarto secreto está al lado del desafío de jefes. Ah, y también otra cosa que estoy pensando. Es bueno haber venido a Gehenna. Porque básicamente vamos a conseguir un cuarto del ítem extra. Eso... Eh... Puede ser bueno. Puede ser malo. Sobre todo con Chaos. Porque si hay un ítem que no sea bueno. Voy a tomar el ítem ciego. Y... Eso puede ser cualquier cosa. Pero lo bueno va a ser la tienda. Si podemos comprar... Cosas. Bueno. Con Chaos siempre es bueno comprar las cosas. La tienda se hace muy, muy fuerte. Y... No hay piedras marcadas. Si. Aquí tan siquiera con Freezer Baby se puede ver lo bueno que es. Una bomba me da dos bombas. Puedo ponerla aquí. Creo que me daría las dos bombas y la moneda. Si. Si. Freezer Baby por lo general quedaría atrás de ti. Sería un poco difícil golpear a los enemigos para congelarlos. Pero gracias a que está pegado a nosotros es fácil golpearlos. Pero bueno. Hay que tomar este dinero. Y voy a entrar al cuarto secreto para poder ir a la tienda. Me puedo ahorrar una llave. Muy bien. Y esta moneda dorada sigue. Y todavía sigue. Muy bien. En la vela azul. No. Solo amigos. Podría haber sido mejor. Pero lo tomo. Este es uno de esos ítems que puede no parecer bueno debido a la cinta adhesiva. Se va a quedar pegado ahí. Si le podemos hacer daño a los enemigos. Y puede ser un poco más fácil. Pero es mejor cuando está dando vueltas alrededor de uno. Y Scorpio me agrada. Robo Baby 2.0. No se va a quedar pegado. El bufón. No. Me llevo a la emperatriz. No. El bufón. Puedo entrar y robar. Robarme básicamente. El. ¿Cómo se llama? El item. Que está en el desafío de jefe. Tiny Planet con Conjoint. Se me hace una buena opción. Sí. Solo hay que esperar a que desaparezcan las lágrimas. Para poner una bombita por aquí. Dos corazones. Bien. Sí. El juego quiere terminar bien esta semana. Por lo que veo. Muy bien. Debería de ver el cuarto. Súper secreto. Para cualquier cosa. Voy a regresar por esa bomba. Qué bueno que no se movió. Y ese. Ah. Pensé que sí me iba a dar. Pero aquí se ve. Más velocidad. Perfecto. Se ve que con Conjoint. Bueno. Tiny Planet por sí solo puede ser bueno. Y hay muchos corazones rojos. Para poder conseguir. Digo. Para poder jugar el desafío de Jefes Dom. El cuarto de sacrificio. Sí. Ya queda poco del nivel. Así que no voy a usar el libro. Aunque eso sí. Como va a ser mamá. Si voy a jugar el cuarto de sacrificio. Tiene que ser antes. De pelear con mamá. Menos lágrimas. Es un poquito malo. No. No es el fin del mundo. Igual. Tenemos triple disparo. Vamos a hacer mucho daño. Y quiero garantizar este trato. Ojalá me dé algo bueno. Y los cráneos. Ninguno me dio Dry Baby. Veamos. Dos. Tres. Cuatro. Este escudo es de Celtic Cross. Así que nos salimos. Para que se quite rápido. Cinco. Seis. Siete. El item angelical. Se convirtió en. Las zapatillas de mamá. Ocho. Bombastrol. Bien. Hay que regresar. Por esos corazones rojos. No. En sí puedo. Puedo tocarlo dos veces. No hay problema. Va a ser Uriel. Nos salimos. Y. Dinero. No voy a ocupar dinero. Pero. Puede que consiga. Money. Con. Power. Eh. Lo dudo mucho. Pero. Solamente ahora. Hay que tener. Mucho cuidado. Para no recibir daño. Con mamá. Esto va a ser un poco difícil. Porque el pie de mamá. En este nivel. Es un poco más difícil. Y esta que era muerte. No. Emperatriz. Me va a ayudar con el pie de mamá. Sí. Bien. Hay que tener cuidado. Digo. Esta pelea es. Más difícil. Sobre todo cuando golpea. Tres veces el suelo. Y hace un ataque. Como en forma de cruz. Pero es fácil esquivarlo. Siempre y cuando. Estemos al pendiente. Muy bien. Y ahí venía el ataque. Y. Sí. Me llevo la Polaroid. Y el polvo oscuro. Eh. No es el mejor. Pero algo es algo. Muy bien. Maldición del ciego. No hay problema. Mam. Y mamá va a estar por acá. Ahora. Iba a comentar algo. En sí. De ahí un compañero. Me había dicho. De que podría ser. Como un desafío. De tomar todos los ítems. O no tomar ninguno. Quisiera ser. Un tipo de desafío. Así. Pero. Lamentablemente. Como juego. En el Nintendo Switch. No le puedo meter mods. Si lo jugara en computadora. Sí. Sería muy fácil. Hay muchos mods divertidos. Aunque. Pensé que podría ser algo. Este juego. Tiene unas semillas. Secretas. Bueno. Ni tan secretas. Las puedes buscar en internet. ¿Y qué hacen esas semillas? Pueden modificar el juego. Incluso. Incluso. Hay una semilla. Que te permite tener. Maldición del ciego. Por todo el nivel. Ando viendo. Si hay un centavo de la suerte. No lo hay. Te hace que tengas. Maldición del ciego. Durante todos los niveles. Y puedes tener. Una maldición extra. Esa me interesaría. Por el simple hecho. De que no interfiere. Si gano la partida. Igual me la cuenta. Como una. Como una partida ganada. Porque hay otros. Otras semillas. Bueno. Esas semillas. Te ayudan. Las semillas. Que te. Ponen como un. Trofeo. Aquí. Tachadón. Que te dicen. Básicamente. Que con ese. No puedes conseguir. Desbloqueables. Son semillas. Que te dicen. Que te van a ayudar. Por así. Que no te puede tocar. Maldición del ciego. Maldición del extraviado. Ninguna. También hay uno. Que te da. Como físicas. Como si caminara. Sobre hielo. Ese creo que sería. Un poquito molesto. De jugar. Y hay que dejar. La lámpara. Por aquí. Para que la slagrima. No nos alcance. Muy bien. Y no se consiguió. Ningún trato. Muy bien. ¿Qué tenemos? La Polaroid. Es decir. Uno que. Tenía curiosidad. Más que nada. De jugarlo. Aunque creo que. No lo tengo puesto. Ocuparía ponerlo. ¿Y quién queda según? A esa araña. Es. Uno que solamente. Te permite moverte. En cuatro direcciones. Si me preguntan. Eso. Que tiene de. De extraño. Es. Pues básicamente. En este juego. Te pueden mover. Digamos. En. Ocho direcciones. Se puede decir. Lo que es. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Y en diagonal. Pero. Teniendo esa semilla. Solamente. Podría moverme así. O así. En diagonal. No me puedo mover. Lo cual haría que. Digamos. Pasar entre picos. Sea. Imposible. O casi imposible. Es en serio. Nunca. Me había tocado un cofre. Que te diera un cofre. Que te diera un cofre. Ay. Era un centavo de buena suerte. Muy bien. Todo valió la pena. Muy bien. Y. Eso es interesante. Puede haber un cuarto. De sacrificio. Solamente. Queda una habitación. Donde puede haber. Un cuarto de sacrificio. Y. No había esos picos. Sí. Por decir. Estos picos. Uno puede pasar. Así. En diagonal. Y no hay problema. Pero sí. Técnicamente. Ahí estoy. Sobre los picos. Sí. Ok. Sí. Funcionan. Sí. Debe de ser por fluto. Más que nada. Y. Sí. No hay cuarto de sacrificio. Pensé que esta habitación podría tenerlo. Ok. 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 Isaac. Sé que yo te estoy controlando. Pero estás recibiendo demasiado daño. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Este corazón de alma me voy a esperar. Nos salimos. Muy bien. Con mucho cuidado de no morir. Eso es todo. Y hay que ver. Si este morrillo demoníaco. Me puede dar un ítem. Falta uno. No. Falta otro. Una píldora. Píldora de poder. Bien. Me permite salirme. Podría haber seguido jugando. Con el morrillo demoníaco. Pero hay que tener cuidado. Sí. Ese corazón de alma no lo quiero tomar. Porque al momento de salir lo voy a perder. Celticross. Al fin apareció. El alma de Isaac. Me agrada. Haz hace el horn. No me agrada tanto. Pero lo tomo. Igual perdió el corazón de alma. No pensé en eso. Pero bueno. Sí. El cuerno de Azazel. No es uno que me guste. Y por cierto. En la catedral. Nunca presionen botones. ¿Quieren saber por qué? Ah. Aparecieron poquitos. Les puedo jurar que a veces. Al presionar botones. Te pueden aparecer hasta ocho mini jefes. Lo cual obviamente no es bueno. Muy bien. Esta alma de Isaac. Sí o sí. Hay que usarla en el cofre. Funciona básicamente como un D6. Solamente que nos va a permitir. Volver a tomar. El item. Con el que lo usamos. El item va a estar cambiando. Entre uno y otro. Pero podemos escoger. Escoger cualquiera. Y según yo había puesto. Una bomba acá. Tengo sueño. Hubiera sido buena. Usarla contra Isaac. Y no ocupo jugar ese. Pero lo que sí ocupo. Es ese medio corazón. Bien. Si de casualidad. Llego a bajar hasta. Medio corazón. Puedo activar la Polaroid. Cuidado. Muy bien. Sí. El cuerno de Azazel. Digo. No me agrada mucho. Puede parecer bueno. Y ese es un corazón asustadizo. El único detalle que tengo con él. Es que cada cuatro habitaciones. Sí. Cuatro habitaciones. Vas a poder. Ahorita como se ve. Isaac está brillando. En la siguiente habitación. Voy a disparar un disparo. Como de Mega Blast. Puede parecer bueno. Pero el disparo que hace. No hace nada de daño. Holy Light. Sí. Sí. Brother Bobby. Caile. Muy bien. Blue Baby. Va a estar hacia el norte. Sí. Uno pensaría que al hacer este disparo. Disdañarías mucho. Pero como se pudo ver. No hace nada de daño. Hacen más daño mis lágrimas. Y hay que. Hay que tener mucho cuidado. Porque como tenemos maldición del desconocido. Sí. Sé que tengo. Siete corazones rojos. Dos. Pero. No voy a saber. Si los pierdo. ¿Verdad? Y aléjense. Por favor. Muy bien. Una llave dorada. Por el momento. No me va a servir. Y para aprovechar esta carga. Voy a ir. A hacer esta habitación. Solamente para conseguir una carga. Porque si me voy a la habitación grande. Voy a conseguir dos. Y es como si desperdiciara una carga. ¿Verdad? Mongo Baby. Kile. Y estoy totalmente lleno de corazones rojos. Porque no puedo tomar ese. Así que puedo ver este. My Shadow. Esto me agrada. Si lo dejo digamos así. Puedo hacerle mucho daño a los jefes. Así mismo. Ja, ja. Muy bien. Lo único malo. Es que todos nuestros amiguitos. Van a estar dispersos. Y no sé quién bloqueó los disparos. Pero se lo agradezco. Muy bien. No voy a disparar. Bueno. Salvation también. Está haciendo mucho daño. Sí. Ahora. Sería una buena partida. No tengo demasiadas lágrimas. Viéndolo bien. No tengo mucho daño. No tengo a Dry Baby. Que es uno que quería. Y esto me da daño. Y aquí están los dos cuartos secretos. Podría ir con el Mega Chamuco. Sería un poco peligroso. La torre en reversa cambia las cosas. Puedo conseguir corazones de alma. Y aquí están los dos cuartos secretos. ¿Vean quién quedaba? Al parecer una araña que ni siquiera vi. Y Lucky Rock. No hay rocas. Así que no sirve de nada. Me pregunto cuántos de estos monitos negros se pueden invocar. Voy a hacer esto. No, no, no. Tengo que dejarla por aquí. Para irme para arriba. Y así se queda arriba la sombra. Aunque en este momento parece que Mongo Baby tiene la sombra. ¿Verdad? Si esto me puede... Me puede ayudar. Con cómo se llama. Mega Satan. Muy bien. Sí. No sé cuántos corazones rojos vaya a tener. Dos piedras marcadas son buenas. Sí. Nomás aparecieron dos. Dos corazones de alma. Los tomo. Y ahí se abrió la puerta porque ya he usado mucho el libro de los secretos. Sí, porque esos... ¿Cómo se llaman? ¿Sanguijuelas? ¿Liches? Puede parecer que no hacen daño. Créanme. Hacen mucho daño. Y la puerta está por acá. Bueno, y... Salvation. Obviamente, Salvation. Es exageradamente bueno. Yo pienso que es uno de esos ítems que incluso te pueden ayudar por toda la partida. Eutanasia. No es muy bueno. Y más porque es la primera jeringa que tomo. Muy bien. Pero ojalá, ojalá, ojalá. El juego sea bondadoso y me dé algún otro ítem. Y no, aléjate. Muy bien. Y creo que no me va a dar nada. Y este siguiente cuarto va a aparecer esto. Muy bien, me golpeó. Eso significa que ya solamente tengo un corazón de alma. ¿Y por qué no caías, monstruo 2? Y a ti ni siquiera te vi. Último ítem. Glass Eye. Un poco más de daño. Muy bien. Hay que ir por todos estos corazones. Estoy completo. Voy a hacer algo. Esto me baja un corazón. Y con esto quedo a medio corazón. Así que voy a saber cuando se active la Polaroid. Que solamente me va a quedar medio corazón rojo. Y espero no arrepentirme de esto, ¿verdad? Muy bien. Hicimos mucho daño. Eso es bueno. Y esa lágrima, por favor. Bien, ¿quién queda? Ahora tú. Así que... Isaac. Sí, ya sé que se den. Pero... Básicamente todos los personajes son Isaac, ¿verdad? Así que Isaac. Tranquilo. Confía en mí. Sí, se va a poder. Ay, no sé cómo lo esquivé. Cuidado. Muy bien. Sí, sí, me alcanzo a aventar. Sí, creo... Que no están saliendo las sanguijuelas. Sí están saliendo muy poquitas. No sé ni dónde estoy. Ya me vi. Con cuidado. Y en las sanguijuelas me están ayudando a detener los disparos. Eso es bueno. Sí, no. Vi que me golpeó. Sí. ¿Quién estuvo preocupado? Yo no. Delirium. No quiero tentar a la suerte. Qué caray. Sí, estoy seguro que me golpearon como cinco veces. Así que debí de estar muy cerca de morir. Y una cosa son esos jefes finales. Que sabes cómo funcionan Delirium. Nunca sabes cómo funciona ese jefe. Es muy peligroso. Pero bueno. Hasta aquí el video. Nos vemos. Y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.